Buenas noches a todos. El gobierno de España pone el límite al vapeo. El Consejo de Ministros ha acordado equiparar la regulación del tabaco calentado a la del tabaco convencional. Se prohíbe además la comercialización de filtros, papeles de fumar o cápsulas que modifiquen el sabor de los productos del tabaco. También se obliga a indicar en los envases y embalajes que dañinos para la salud. Pero Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y lo inicia con fuerza. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha ganado los caucus de Iowa republicanos con un 51,1% de los votos de los ciudadanos vinculados al partido republicano. Según las proyecciones de los medios estadounidenses corresponden al 94% del escrutinio. Y el expresidente Donald Trump ha dicho que volverá a ser América grande de nuevo. So we're gonna put America first, we're gonna make America great again, again Iowa, we love you, you are gonna, oh, you just go out and buy larger tractors in Moreland, don't worry about it. El iceberg enorme, vaga por el mar. El iceberg A23A, el más grande del mundo, ha sido grabado cerca de la Antártida desde un barco. Hablamos de un témpano de hielo colosal, mide 400 metros de alto y 80 kilómetros de largo. Tiene una extensión que equivale a tres veces la ciudad de Nueva York. Se desajó hace 37 años y después de permanecer atascado durante mucho tiempo, ahora flota en el océano movido por las corrientes y los vientos. La imagen que vais a ver corresponde a un niño de dos años que murió por hambre. Este es Bronson Batserf, un niño de dos años que ha fallecido en Inglaterra. El menor fue encontrado agurrugado junto al cadáver de su padre, la madre del pequeño. ¿Dónde estaba? Eso lo analizaremos más adelante en este informe semanal. El clima que está sufriendo Estados Unidos y parte de España es extremo. Estados Unidos está sumido en una tormenta de polar inédita, al igual que varias ganas de nuestro país. Las condiciones del clima invernal extremo continúan acertando gran parte de todo el universo. Al menos 66 millones de personas están bajo alerta por el clima invernal, con condiciones peligrosas y frías. Peligrosamente frías, perdón. Y heladas. Esto es una de las consecuencias del cambio climático. Esto es Informe Semanal y comenzamos. Bien, como comenté al principio de este informe semanal, bueno, hace unos cuantos titulares en el sumario, el esterno que está viendo en pantalla, ha sido encontrado muerto con signos de muerte por hambre. Ha sido una muerte por inacción, que es que su padre previamente ya ha fallecido y el niño, como aún tiene dos años, ha llegado muerto y ha sido encontrado acurrucado junto al cadáver de su padre. Muchos estaréis haciendo la pregunta, ¿dónde está la madre? Pues la madre estaba peleada con el padre. Lamentablemente es una estrella de historia perturbadora, como cualquier otra, pero esta es un poco perturbadora y es algo chunguito de digerir para mí, que llevo estudiando la noticia desde hace tiempo, y chunguita. El niño solo tenía dos años de edad y nadie a esa edad tiene aún nociones y cabeza para pedir auxilio. Trump arrasa los caucus de Iowa con un 51,1% de los votos. Esto impulsa al expresidente de Estados Unidos a una carrera inmediata hacia la Casa Blanca. Bajo el legado de Joe Biden, que se encuentra en declive después de sus últimas actuaciones, sus caídas desde el avión, su caída en bici, sus lapsus en el escenario, es evidente que el presidente Joe Biden no pueda continuar en la carrera presidencial de noviembre para las elecciones de este año. Él se preceptó, pero no sé si de aquí, si de enero, final de enero que estamos ya, a noviembre pueda continuar con sus labores de presidente de Estados Unidos. Es posible que la vicepresidenta Kamala Harris le sustituyan en el cargo, ya que él no va a poder continuar dicha fusión de ser presidente de un país tan poderoso como Estados Unidos, con China comiéndole terreno en muchos aspectos tecnológicos, chips, inteligencia artificial. La Organización Mundial de la Salud, junto a su presidente Tedros Adhom, ha advertido al mundo de que se avecina una pandemia más mortífera y letal que la COVID-19, llamada Enfermedad X, y que estará muy pronto en nuestras vidas, y que nos advierte que tenemos que cuidarnos y mantener a raya las medidas sanitarias impuestas por la pandemia, que al igual tenemos que implementar unas nuevas. Esto lo ha dicho él en el Foro de Davos 2024, que este año su edición se celebró en Suiza. Entre otras cosas, en el Foro de Davos 2024, se habló de la importancia que tiene la inteligencia artificial y del control que deben tener los gobiernos sobre ella, porque fijaos lo que le hicieron al político, Milley, el presidente nuevo de Argentina, él habló en español y la inteligencia artificial lo dobló en inglés. Mirad. Buenas tardes. Muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben... Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy estoy presente para informarles de que el mundo occidental enfrenta una amenaza significativa. Pues hasta aquí este informe semanal de esta semana. Nosotros nos vemos aquí la próxima semana con la sección fuera de juego y con la sección lo más viral. Nosotros me despido aquí, nos vemos el viernes en Yorahide con un nuevo video y hasta entonces, feliz semana. Nos vemos aquí con más información, más verdad y un espacio en el que tenerte mejor informado. Nos vemos y hasta entonces, sean felices. ¡Gracias!